No renunciaré a esa paz que tú me das día tras día, a cambiar mis penas por tus alegrías y a ese amor que tú me das con garantía. No renunciaré a esa flor que tú me das cada mañana, a vivir constantemente enamorado y a soñar juntos los dos de madrugada. No renunciaré, ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco proceder, ni a tus besos por los que me vuelvo loco, ni a la fuerza con que tú me haces querer. No renunciaré, ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco proceder, ni a tus besos por los que me vuelvo loco, ni a la fuerza con que tú me haces querer. No renunciaré a la luz que tú me das si estoy a oscura, a saber que esto es amor y no aventura, a encontrar limpio el camino de la duda. No renunciaré, yo sin ti sería un barco a la deriva, uno más de los que van por ahí perdidos. Y sin ti sentido no tendría mi vida. No renunciaré, ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco proceder, ni a tus besos por los que me vuelvo loco, ni a tus besos por los que me vuelvo loco, ni a tu risa, ni a tu loco proceder, ni a tus besos por los que me vuelvo loco, ni a tu amor, ni a la fuerza con que tú me haces querer. Gracias por ver el video